Las cosas que me dices El tono con que me hablas Me gusta, tu voz me relaja Porque siento que quiero darte un beso Aun sabiendo que no debo Tú me haces enfrentar lo que más temo Estoy tocando fuego Me gusta y me da miedo Que me digan por qué Porque tuve que conocerte ahora que no somos libres Porque veo tu boca y pienso lo imposible Porque tú no llegaste antes cuando te estaba buscando Y no cuando me siento tan frágil como hoy Un paso más y caigo Esto se ha complicado Es lo que deseamos Hay alguien a quien le hago daño Porque siento que quiero darte un beso Aun sabiendo que no debo Tú me haces enfrentar lo que más temo Estoy tocando fuego Me gusta y me da miedo Que me digan por qué Porque tuve que conocerte ahora que no somos libres Porque veo tu boca y pienso lo imposible Porque tú no llegaste antes cuando te estaba buscando Y no cuando me siento tan frágil como hoy Un paso más y caigo Un paso más y caigo En tus brazos Y comiendo una locura Pagaré las consecuencias de mi error Un paso más y caigo Un paso más y caigo Fragil Así como se siente mi corazón Por ti Fragil No puedo evitar Sentirme así por ti Fragil Así como se siente mi corazón Por ti Fragil Vivimos pensándonos, soñándonos Deseándonos, amándonos Fragil Así como se siente mi corazón Por ti Por ti Yo me siento frágil Fragil 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 Un paso más y caigo Este sentimiento me está matando Un paso más Un paso más y caigo Caigo en tus brazos Y no lo puedo resistir Un paso más y caigo Es que yo siento que vivo por ti Un paso más Un paso más Un paso más Y no puedo yo controlar este amor que yo siento Dentro de mí Un paso más y caigo Ahí Yo sin ti Tú sin mí Un paso más Este amor que me mata Este amor que no entiendo Ya no puedo más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!